Dame tu bengala Bobolón Gracias, gracias por tu servicio Bobolón Bonita jugada Otra bengala más tengo Tenemos que coger ya el techo Te digo ahora, dame abrirle el mapa Vamos para este Cuidado con el tron bomba Cruza, cruza, cruza para el techo Tu pelotón no está en zona segura Ya le tiré, ya le tiré Ataque de montero Esos van a pelear ahora que otro grupo Aquí ya está Nuestro tiempo de correr Ese es el techo, ese es el techo Vamos a quedarnos abajo todos Que se maten ellos Aquí, aquí mismito En esta esquina nos quedamos aquí Todos juntos Hay uno aquí Métete, métete, métete Métete conmigo aquí Está fuera, está fuera Ya está Ya está, ya está Que dicen abajo, no suban para arriba para nada Porque ya todo el mundo sabe que las jugadas siempre son arriba Va a comprar en la tienda el cabrón Uno al lado Soy yo papi Soy yo papi Damelo chavo, para tirarle un E3 a esa gente Y se mueren todos Damelo chavo, damelo chavo Claro que sí No me deja tirarlo Salte, salte de ahí, salte de la tienda Ah, tiraste tú uno Buena Ponete de piso mi gente El piso 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 Ya está, con el E-Track, con el E-Track papi, ahí está Wow Wow Aquí tenemos a un preparador Felicidad y evidencia son el mejor tubo Robaron el protagonismo, ¿eh?